Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Grande es nuestro Dios, iré Teador de todo es Él Visten luz y esplendor Las tinieblas huyen hoy Oh, puertas abranse Abran paso a nuestro Rey Muros van a caer Prepárense para el Rey de Gloria Poderoso Yahweh Oh, Yahweh El Rey de Gloria Poderoso Yahweh Oh, Yahweh Oh, 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 oh Mi reino se levantará Más sobre todo Dios está Pues a la muerte Él venció Por siempre reinará el Señor Oh, 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 oh El Rey de Gloria Sí, Señor, poderoso eres Yahweh Oh, Yahweh Levantamos manos antes a ti, Señor Declarando que, Señor, que tu reino es para siempre Aleluya Y declaramos El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor El reino del Señor es para siempre Oh, Yahweh Oh, Yahweh Aleluya El reino del Señor es para siempre Oh, Yahweh Oh, Yahweh Oh, Yahweh Oh, Yahweh Oh, Yahweh Oh, Yahweh Oh, Yahweh